Bueno, vamos a comenzar la presentación. Joder, ¿de verdad lo vamos a mandar todo a la mierda por un error? ¿Qué hijo de puta tu novio? Yo es que prefiero no hablar del tema. Hay a mierda lo de tu novio, ¿no? ¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento? Menudo desgraciado, Víctor. Qué cabrón tu ex. Ha roto de verdad y para siempre. Esta es la que le han puesto los cuernos con la de la tele. ¿Hay alguien que no lo sepa? Te noto mal. ¿Apendicitis? Peor. Corazón roto. Hay muchos rumores que dicen que es algo más que un amigo. Otro. ¿Qué hace una chica como tú en un pueblo como este? A lo largo de los años te cruzarás con mucha gente. Gente que viene y va. La chica como la chica como este. La chica como 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 la chica. La chica como 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 la chica. Gracias.